Se nega la nejane, señoreu mirekane, cufiñon yuterulare uterangala. Se nega la nejane, señoreu mirekane, cufiñon yuterulare uterangala. Se nega la nejane, señoreu mirekane, cufiñon yuterulare uterangala. Olof bapalba, yolah bapambara, cuculol baso seba, que dia puben malanyo. Pejuñon yuterulare uterangala. Se nega la nejane, se nega la nejane. Se nega la nehe, se nega la nejane. Vaya, Cadrencu! ¿Tienes eso? ¿Tienes? ¿Qué? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Pero, верí, ahora... ¡ahá! ¡Voy, mirá! ¿Voy, mirá? El señor... ¿En mi TV? ¿No? ¿Voy? El señor... ¡Tienes eso! ¡Que déjeno! ¡Que déjeno! Léjeno... ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Tachep? Si te gusta el país, me gustaría regresar. Así que yo me gustaría venir a visitar a los romanos. Uy, ¿es un gran lugar? ¿Tenés bien? Yo sé que están en contacto. ¿Tenés bien? Me gustaría hacer un test, un examen que quere. ¿Pero qué? ¿Quién es quien? Yo soy el señor señor. ¿Quién lo que dice? El señor señor ¿Quién es tan el minuto? Yo soy el señor señor de la Francia por aquí. ¿Quién es un señor señor? ¿No está aquí? Se ha en el cielo. ¿Dónde estás aquí? ¿Mi voy a con el viro contra la gente? ¿Vas a ver? Cuando te vayas aquí. Cuando te vayas aquí. ¿Vas a ver? No, 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 no. ¿Se acaba? ¿Como te aporta? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, ¡Adiós! ¿Por qué? Sí, ahora voy a un test. Si, ahora... Yo les voy a hacer un test. Ahora voy a hacer un test. Y yo quiero hacer un test. ¿Vocéran los test? ¿Pero qué es? Un millión, pero un millión que te llevas. Es así así, pero uno está bien, pero yo tengo una buenaola. Creo que ya dos, 5 más, ya tengo la pena. Pero si tu la llevas a la lucha, es muy fácil que en Europa estamos. Ellos están en Alright, a relaxed. Nos sentent aquí la casa, pero no le llenamos, ya 19 días, ya lo sabré. Queso te decía, no diría que saliste de la marca de la cabana. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Si nos tienes después de un equipo, vamos a les assidurre! ¡Va a la vez! ¿Qué tal? ¿Ca va? ¿Qué tal? ¿Puedes decir? ¡Los amigos! ¡Ahí ya está! ¡Como es todo! ¡Cállamos! ¡Vamos! ¡Pá! ¡Vamos! 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 ¡Pero que veas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¿Puedo salir de acá? Ok ¿Por qué estamos contendiendo aquí? ¿Tenía? Por favor, si quiero que a lo mejor vamos a lo mejor Recuerda el homeo es un bordejo Podemos ser con el bordejo ¡Valen! Ahora tú te vas a nuestro soñamiento. Hacemos 200, 200 áf a la que te vas a mi trabajo. No, 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 no. Me recuerdo que te vases mi trabajo, te mudes tu me peces yo. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, no, no voy a mi trabajo. Vale. Gracias. Imam, le nombré a tu hecho eso. Cuando tu te hablas, tu es buenísimo. Cuando tu te hablas de esas cosas, te llevas tu enBC. La verdad es que Dios te hacía la misma que el pueblo se lejía. Casi que nadie se lejía. El pueblo se lejía de la iglesia y me quedó en el pueblo. Pero el pueblo se lejía de la iglesia y me quedó en la iglesia. Por eso me quedó en el pueblo y se lejía. ¿Ese es la iglesia? Sí, eso es la iglesia. ¡Ey, no! ¡No! Todos los amigos, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Es la madre? ¿Puede que viene a tuar? ¿Puede que viene tuar? ¿Puede que viene tuar? ¡Ah, yo! Si, tú dos ovemos mis tuarles y me dejando. Voy a el hombre yo. ¿Puede que viene tuar? ¡Quien te va? Si tú te vas a un hombre, no eres todos los que te dicen. Se me ha acercando bien? Si tu me logramos, la licencia y yo. No te lo rompes. No es muy contagioso. No es que más que más que más que más que más. Tú lo llevo... Tú me vas a la torré de suubos... Te vas a te denpare... Tú lo llevo la tuor, t'asato tué la fiesta... Te vas a la tuor... Eso te vas a llenar... Imam... Veuillez que la tierra te cuide a llenar... ¿Qué jetería? Porque tu me caes un gran terrorismo... Que tu me devrasaaa... Que tu te quiero que nadie se manque en el camion... En ese bracito... A tueré la carne... Toda la tierra a llenar... Escuchas dearn, tú? Queige tu te aconseja mas de cualquier duda? Que Agency? Con querer á berlé, y favoras el reto. Por los adiv engagingos deme casománile-ci. Este es el bá képs h książ, si es de los argentinos que se apacrance en agora, ¿lég 29� detalles? Él dice, la easyidad está pasando. ¡Muy bien! ¡No! ¡Pues, Dios te ha llevado su hermano! ¡No me vayas a triculado! ¡Nos todos sabemos que pas mal! ¡No te vayas a problemoso! ¡Un rume de Sama! ¡Don! ¡Un ver de Dios! ¡Sí, no vayas a costumar! ¡No vayas para la ya por. ¡No te vayas a costumar! ¡No te vayas a desimos! ¡Bien japonés tu. ¡No te vayas a tu Fueron! ¡No, no, No te vayas a bo понрав! ¡No te vayas a tu! ¡No te vayas a tu. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Son dos de aquí se lealtó a dos niños que se acercan a dos de 3 niños. Yo le diré a mi amor. No sé, me decrase bien. No sé, me dici la voz en Francia. Él es el maestro, cuando nos recupos de 2 niños que se acercan a dos de 3 niños, se acercan a dos de los niños y se acercan a dos de 3 niños. Que esta es el equipo, como nos ayudiles, para que nos apoyes. Más natos, para que nos apoyes. ¿Dónde estás para los espaldos más pocos? Yo tu te vieses demasiado. ¿Dónde estás? Me gusta ¿ Me gusta? Me gusta la gente en Europa. ¿Tú acercgriffes? Ya, sí. ¿Cuál es el clave? ¿Has visto? Tu as visto un poco de grado. ¿Cuál es el clave? Se lo ponen a la siguiente. ¿Quién es el clave? ¿Cómo lo ponen? No, no, no. ¿Como es el clave? ¿Como es el clave? ¡Como! ¿Como? ¿Lo ponen? Tu penses que tengo un millón? ¿Un millón? ¿Quieres? ¿Un millón? ¿Cuál es el clave? Pero el clave es un clave en la barra. ¿Como es el clave? ¿Cómo se le ponen? Porque esto es el trabajo de los niños y están en Europa. ¡Ah! 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 ¿Cómo se hace el baliz? ¿Como las usas para hacer el trabajo? ¿No? ¡No! 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 ¡No me va a ir! ¡No! ¿Otra uxas de la vie? Que le diwo es mejor que yo le dijeri. Tal vez más me diga en esta casa, no sé siSus. ¿Te acuerdas de Imeam? Si eres un Imeam, en la tierra, se consueve que yo le dijeri. ¿Te acuerdas? No sé si es el asensuaje de la calle ¿ ? No. No, 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 no. El día de hoy no soy tuyó ¡Aquí hay gente más! ¡Más! Vuelve y a sus pulcóns, ¡ahí? ¡Vuelve a la gente aquí! ¡Se arroga! ¡De nada, en cuanto a música! ¡Más es bueno que ya trabajo! ¡Pecebo! ¡Se envejeu! Vuelve y cuide de un nuevo buenísimo, ¡señor le buenísimo! Y, entonces, como sólo me quedo en nuestro lugar. Nos dedos a ver, ¡quién es otro que tu propositiones! ¡Eso es un buenísimo! ¡Señor le buenísimo! ¡Eso no es una cual! Es que yo me llame la palabra! ¡Eso es una cual! ¡Dos años más! ¡Estaí! ¿Tú conoces la cuivre? No, no ahora no va a ser el calismo ¡No! ¡Pues no nos dejes! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Eso no me llame! ¡No me llame la llame! ayer el señor bueno un ande en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!